Van a empezar a colocar créditos con nosotros y una de las que incluso hay un ingeniero que no he podido averiguar quién es, que está ofreciendo el dinero. Por ejemplo, es el tema URBI, que recibió una carta tuya, que se te había sacado mucha gente y es la forma de sacarle el mayor provecho. Él tiene muchas ganas de venir a Macerano, me lo dijo.